Y ya llegamos a Pache 16 Rena linda dame tu vida A cambio de eso te doy mi amor Rena linda dame tu vida A cambio de eso te doy mi amor Dame tu vida, te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Dame tu vida, te doy mi vida Quiero entregarte mi corazón Rena linda cuando te veo Que vienes caminando hacia mi La emoción ya me esta matando Por verte tan cerquita de mi Rena linda cuando te veo Que vienes caminando hacia mi La emoción ya me esta matando Por verte tan cerquita de mi Rena linda dame tu vida A cambio de eso te doy mi amor Quiero entregarte mi corazón Rena linda cuando te veo Que vienes caminando hacia mi La emoción ya me esta matando Por verte tan cerquita de mi Gozando, sabroso, sabrosito Vaya licenciado El hombre de los negocios Oye Kirikú Y los fetiches Un saludo para Silvia Y para Gustavo Goce, goce Gozando, goce Y los fetiches Un saludo para Silvia Yeah Yeah Ra Ra Lorena linda cuando te veo Que vienes caminando hacia mi La emoción ya me esta matando La emoción ya me esta matando Por verte tan cerquita de mi Borina linda Cuando te veo Que vienes caminando hacia mi La emoción ya me esta matando Por verte tan cerquita de mi Borina linda Gózate, gózate Andy En la guitarra Andy Vargas El último samurái Y esto es Audiosistema Carmona Venga Vamos con otro tema Se llama Llegamos a Solola Y dice En meses de primavera Yo me fui pa' Guatemala En meses de primavera Yo me fui pa' Guatemala Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problemas con la aduana Me crucé por Ciudad Hidalgo No hay problemas con la aduana Yeah Venga, venga Venga, venga Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenaco Nos fuimos cruzando pueblos Con rumbo a Quetzaltenaco Llegamos a Solola Después seguimos pagando Llegamos a Solola Después seguimos bajando Llegamos a Solola Llegamos a Compramiel Bajamos Panacachel A conectar buen café Llegamos a Solola Llegamos a Compramiel Bajamos Panacachel A conectar buen café Nos fuimos cruzando pueblos con rumbo a Quetzaltenango Nos fuimos cruzando pueblos con rumbo a Quetzaltenango Llegamos a Solola, después seguimos bajando Llegamos a Solola, después seguimos bajando Llegamos a Solola, llegamos a Compramiel Bajamos Panacachel a conectar buen café Llegamos a Solola, llegamos a Compramiel Bajamos Panacachel a conectar buen café Eso, así, así, rico Sabroso, sabrosito Eso es el ritmo 16 Solola, solola Tu ritmo anda por acá Solola, solola Acá por Panacachel Solola, solola Tu ritmo anda por acá Solola, solola Un Apache 1666 Eso Oye Roberto Rodríguez Con mi madrina Gladys Allá en el llano largo ¡Mojo! 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 ¡Mojo!